de Aquiles Álvarez. Al menos ocho personas murieron, y otras dos resultaron heridas en varios ataques armados registrados en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil, confirmó el alcalde Aquiles Álvarez, poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión, y tomara como rehenes a los empleados del canal. La policía logró recuperar las instalaciones del canal y detuvo a trece personas, pero en otros puntos de la ciudad se produjeron hechos violentos que saldaron saldaron con la muerte de ocho personas en una jornada de terror que azotó varias ciudades del país, incluida la capital allá en Quito, en Guayaquil, epicentro de la violencia, y segunda ciudad de importancia del país, hubo robos, saqueos, tiroteos en zonas también comerciales en el norte de la capital, varios individuos dispararon a los vehículos que pasaban cerca de ellos, lo que causó la muerte de cinco personas y heridas a un estudiante en un colegio de la zona, cerca de allí, un grupo armado irrumpió en un almacén de repuestos y también asesinó a tres personas, lamentables hechos, le repito lo que está pasando por allá en Ecuador.